Como parte de los festejos de la feria del municipio de Xicotzinco, la cual se celebra el segundo viernes de cuaresma en honor a la preciosa sangre de Cristo, se pudo apreciar con gran alegría y entusiasmo la que la guetza del estado de Oaxaca, la cual con sus vestimentas coloridas y danzas inigualables hizo pasar a los pobladores de Xicotzinco un muy grato momento. De este modo, a partir de las seis de la tarde, los pobladores mostraron su alegría ante dicho acontecimiento, ya que pocas veces se puede percibir este tipo de eventos. Cabe mencionar que a través de la comisión organizadora y con el apoyo de Refugio Rivas Corona, actual diputado del séptimo distrito, pudo ser posible tal acontecimiento. En entrevista Rivas Corona comenta por qué traer este tipo de eventos. La idea principal es traer y fomentar la cultura no solo a un municipio, sino a todo el estado de Tlaxcala. Debe haber de alguna u otra manera aquel compartimiento de culturas entre un estado y otro. Y así como la cultura de Tlaxcala es muy bonita, también nuestros tlaxcaltecas deben conocer la cultura de otros estados como la cultura del estado de Oaxaca. Es así como a través de los distintos bailables se pudo percibir la riqueza cultural que posee dicho estado, que también con sus versos pícaros o rojos como les llaman, sacaron las sonrisas de todos los asistentes. De igual forma mencionar la Orquesta Filarmónica Infantil, que estuvo acompañando a la Gela Getza, en donde jóvenes y niños muestran su pasión por la música. Por último, Refugio Rivas Corona dio un mensaje a Chicotcinco por la celebración de su feria. Hermandad de la periodista Sangre de Cristo, pues ellos acudieron a mí y con todo gusto creo que Chicotcinco, los ciudadanos de Chicotcinco y los ciudadanos tlaxcaltecas nos merecemos esto y más. Y creo que la gente aquí lo está disfrutando y espero que la gran mayoría haya tenido la oportunidad de venir aquí a disfrutar de este gran espectáculo de la Gela Getza. Hoy venimos apoyando a este municipio de Chicotcinco por la gran comunicación que tenemos con varios de sus integrantes. Y creo que hoy es día de fiesta aquí en Chicotcinco, pero también va a ser día de fiesta para muchos ciudadanos de los diferentes municipios que están aquí a nuestros alrededores. Muchas gracias, felicidades y enhorabuena. Muchas felicidades Chicotcinco, muchas felicidades a todos los municipios y con vecinos. Finalmente, este evento culminó con la entrega de presentes a los organizadores del evento, así como a los participantes. Así también, resaltar que esta celebración pudo ser percibida no solo por el municipio de Chicotcinco, sino también por municipios cercanos. Con imágenes de Rogelio Lara, Andrea Mena, 7 Noticias.